Ahí está mi sugerita Jejeje Y aquí está la pancita Jejeje La cabeza de más Jejeje 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 Aleluya 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 Pero ya lo saben mi gente Mañana luego de la cena de Thanksgiving Vamos a estar ahí en Live Miami Rumbiando, pasándole increíble Va a estar cantando para ustedes y haciendo de host Así que no se lo pierdan Live Miami, mañana Thanksgiving night Nos vemos Y volviendo como antes Dándole duro Vamos para los patines ahora Hacia abdominales Celebrando Thanksgiving Acá en Estados Unidos Es una tradición que para mí es nueva Yo lo hago al estilo venezolano Y por supuesto con mi hayaquita Mi pernil, mi plan de jamón Y la ensaladita de gallina ¿Qué tal? ¿Buen plan, no? Así como aprovecho también La ocasión para pedir por ustedes Por su salud, por todos sus proyectos Y por todos sus sueños Que logren cada uno de ellos, ¿ok? Y por supuesto que el mejor plato navideño Está aquí en Bocas Grill Si estás pendiente de hacer tu pedido Desliza hacia arriba Porque aquí están las mejores Aquí ando con mi brobercito Bartolomé Estamos escogiendo lo que va a ser La tela para el traje De mi boda eclesiástica Dios mío, qué nervios Negro, blanco, gris, ayúdennos Está difícil, está difícil Está muy difícil Yo siempre he sido Bastante conservador A la hora de ir a este tipo De ocasiones tan especiales Pero ellos me están proponiendo Ser un poquito más excéntrico Ir un poquito más allá de lo normal ¿Qué opinan ustedes? ¿Me arriesgo o conservador? Yo quiero agradecerle A mi hermanito Bartolomé Porque bueno Va a ser un traje brutal Para mi boda Así que síganlo Arroba Bartolomé Oficial Ya nos decidimos Por el color Así es Nos vemos en Leaf En unos minuticos Thanksgiving Night Nos vemos en Hipp вал ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!